Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Jenny y el día de hoy voy a poner a prueba estos dos activadores de rizos de la misma marca Cream of Nature. Este es de miel con aceite de coco y manteca de karité y este es de argam. Voy a aplicármelos, el de coco me lo voy a aplicar en esta parte y el de argam en esta parte. Vamos a poner a prueba qué tal y si nos da los mismos resultados o si es diferente. Bien, ya tengo dividido mi cabello en dos, entonces aquí en este lado voy a ocupar este y en el otro lado este. Voy a aplicarme cada activador de rizos, pero también cuando aplique el activador de rizos voy a mojarlo un poco con agua porque su consistencia de los dos y por lo general los activadores de rizos siempre son muy pesados. Y como mi cabello es un cabello ondulado 2B, 2C, tienden a caerle muy pesado estos tipos de activadores. Entonces por eso lo quiero rebajar un poco. A ver cómo lo aplico y quédense conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Grracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y mirar los resultados y hablarles de cada uno de ellos. Y bien chicas, este es el resultado del activador de rizos. Les voy a hablar primeramente de este activador de Cream of Nature de miel. Aceite de coco y manteca de karité. Dice que no contiene sulfatos, ni aceites minerales, ni siliconas. Activador de rizos de defensa contra el incongimiento del cabello. Para cabello seco y deshidratado. Lo primero que tengo que decir es para las chicas que siguen el método que este activador no es apto. Porque entre sus ingredientes tiene alcohol isopropílico. Y es considerado un alcohol secante. Aunque lo tiene ya muy muy casi al final de los ingredientes. Esto a mi en lo general no me afecta para nada. Los ingredientes como número uno es el agua. Y en segundo es la glicerina. Contiene mucha mucha glicerina porque este es el segundo ingrediente. También contiene como ahí nos dice. La manteca de karité, el aceite de coco y la miel. Bueno, ¿qué les puedo decir de este activador de rizos? Que tiene una fragancia muy rica. Cuando se está aplicando es muy fuerte. Pero ya en el momento el cabello no se siente mucho. El cabello sí se siente suave. No te deja el mismo resultado que un gel. Es como más leve que un gel. Pero sí se siente un poquito más como definidito. Los rizos, mis ondas pues están definidas. Y me gusta el resultado porque no tiene frizz el cabello. Y tiene volumen. Eso es lo que me gusta. Mi cabello tiene mucho volumen. Y pues con esto no lo pierdo. Me gusta el resultado. Ahora vamos a hablar de este activador de Argan. Bueno, yo creo que es bastante parecido el resultado. La verdad que los dos dan un brillito bastante leve en el cabello. El olor sí de este. Sí, el olor es bastante fuerte. Sí que es un activador que nos garantiza una definición. Con un brillo exótico. Y una hidratación. No contiene sulfatos, ni siliconas, ni aceites minerales, ni petrolato. La verdad que también este producto como segundo ingrediente tiene la glicerina. O sea que son productos que contienen bastante glicerina. Lo cual es bueno para las personas que les gusta mucho la glicerina. La verdad que la glicerina no es mala. Pero cuando está haciendo mucho calor el cabello tiende a esponjarse bastante por la glicerina. Y este sí tiene muchos ingredientes. Tiene más ingredientes que el otro de miel. Por ejemplo, tiene aceite de argán, aceite de coco, tiene extracto de mango. Tiene también la manteca de karité. Tiene aceite de jojoba. Tiene aceite de almendras dulces. Aceite de aguacate. Aceite de oliva. Aceite de fruta. Y también tiene alcohol isopropílico. El cual no es apto para las chicas que siguen el método. Bueno, como vemos este activador tiene más ingredientes. Tiene más aceites que este. Por ende tiende a ser también un poquito más pesado. Yo creo que les va bien a las chicas con una textura entre 3C, 4A. Porque contiene bastante aceite. Y para las personas que tienen el cabello con una porosidad alta. Creo que les va a ir muy bien este activador de rizos. Por lo que su textura es bastante pesada. Contiene más aceite. Es más enriquecida con aceites. Este tiene solamente los tres ingredientes que se nos menciona ahí. Que son el aceite de coco, la miel y la manteca de karité. Tiene siempre ese volumen que a mí me gusta. La verdad que con los resultados yo he quedado satisfecha con dos. Pero sí, tengo que elegir uno. Creo que elegiría este. Este, aunque sea más pesado, pero me gusta más porque siento que el cabello está como un poquito más definido. Y con menos frizz que en este lado. No sé si pueden observar las ondas que aquí se ven un poquito más como más definiditas. Que acá, aquí se ven un poquito más callas. Tal vez porque este tiene más como la manteca de karité en los ingredientes. Lo tiene en primeros lugares que este. Y bueno, no sé si ustedes se animan a probarlos. Me cuentan qué tal les va. Yo se los recomiendo los dos. Yo se los recomiendo si los quieren usar. Si quieren probar. Y ya saben que las chicas que son, que siguen el método, pues no les va a resultar porque llevan un aceite secante. Como ya les dije, esto para mí no me afecta. Espero que les haya gustado el video y que les haya sido de mucha ayuda. Nosotros nos vamos a seguir viendo en otros videos para hablarles sobre otros productos. Nos vemos.